Hoy vengo a decirte gracias, gracias por todo, Señor. Hoy vengo a decirte gracias, gracias por todo, Señor. Gracias, Señor, por la vida, gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Señor, por mis padres, gracias por todo, Señor. Hola, teleamigo. La Eucaristía de hoy sábado 29 de abril, por el eterno descanso de Manuel Domingo Durán Lautier, Heriberto Morales, María Antonieta Peña de Arisa, Pedro María Arisa Ruiz, César Caro, Carlos José Hernández, Javier López, Juan Carlos Álvarez Trigos, Elisa y Josefa Forero, Luz Estela Ruiz Ruiz, Yadira Elba Castillo Vega, Rosalba Rendón, Javier Gómez Rendón, Jorge Ignacio Gómez, Las almas de los hermanos Segura Villamil y las benditas almas del Purgatorio, por el cumpleaños de Yamile Giraldo Castañeda, los favores recibidos de la familia Ruiz Ruiz, Ruiz Cárdenas, por la salud y bienestar de Virginia, Senelia, Claudia, Joaquín, Monseñor Julio, Jenny, por el bienestar de Luisa Fernanda Ríos Salas, Martica Bernal, Laura Sofía y Oliver Rojas, Miguel Ángel Avendaño Martín, por las familias Galeano, Naranjo, Vargas, los hermanos Óscar Mauricio, María Elena, Juan Fernando Palacios Jiménez, los hermanos Marta, William, Alexander, Rodolfo y Libardo Hernández, por la protección corporal y espiritual de Nicolás Martínez Gutiérrez, Wilberto Vanegas Palencia, Juan Esteban Uribe, todas sus necesidades e intenciones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor esté con ustedes. Con humildad reconozcamos nuestros pecados. Señor, ten misericordia de nosotros. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Y de mí, Cristo, apiádate. Y de mí, Cristo apiádate. Contra ti, yo pequé. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Oremos. O Dios, que a Santa Catalina de Siena la hiciste arder con amor divino en la contemplación de la pasión de Cristo y del servicio a tu iglesia. Concédenos por su intercesión que tu pueblo, asociado al misterio de Cristo, se alegre siempre en la revelación de su gloria. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que hoy reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y eres Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, la iglesia gozaba de paz en toda Judea, Galilea y Samaria. Se iba construyendo y progresaba en la fidelidad del Señor y se multiplicaba, animada por el Espíritu Santo. Pedro recorría el país y bajó a ver a los santos que recibían en Lida. Encontró allí a un cierto Eneas, un paralítico que desde hace ocho años no se levantaba de la camilla. Pedro le dijo, Eneas, Jesucristo te da la salud, levántate y haz la cama. Se levantó inmediatamente, lo vieron todos los vecinos de Lida y de Sarón y se convirtieron al Señor. Había en Jafa una discípula llamada Tabita, que significaba gacela. Tabita hacía infinidad de obras buenas y de limosnas. Por entonces cayó enferma y murió. La lavaron y la pusieron en la sala de arriba. Lida está cerca de Jafa. Al enterarse los discípulos de que Pedro estaba allí, enviaron dos hombres a rogarle que fuera a Jafa sin tardar. Pedro se fue con ellos. Al llegar a Jafa, lo llevaron a la sala de arriba. Y se le presentaron las viudas, mostrándole con lágrimas los vestidos y mantos que hacía gacela cuando vivía. Pedro mandó salir fuera a todos. Se arrodilló, se puso a rezar y dirigiéndose a la muerte dijo, Tabita, levántate. Ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Él la cogió de la mano, la levantó y, llamando a los santos y a las viudas, se las presentó viva. Esto se supo por toda Jafa, y muchos creyeron en el Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Alzaré la copa de la salvación, invocando su nombre. ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Cumpliré al Señor mis votos, en presencia de todo el pueblo. Mucho le cuesta al Señor la muerte de sus fieles. ¿Cómo le pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Señor, yo soy tu siervo, siervo tuyo, hijo de tu esclava. Rompiste mis cadenas. Te ofreceré un sacrificio de alabanza invocando tu nombre, Señor. ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Aleluya al Señor, aleluya, aleluya al Señor, aleluya. Oh Señor, que los pueblos te celebren, que los pueblos te aclamen todos juntos. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, muchos discípulos de Jesús, al oírlo, dijeron, Este modo de hablar es duro. ¿Quién puede hacerle caso? Adivinando Jesús que sus discípulos lo criticaban, les dijo, ¿Esto os hace vacilar? ¿Y si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes? El Espíritu es quien da vida, la carne no sirve de nada. Las palabras que os he dicho son Espíritu y vida, y con todo, algunos de vosotros no creen. Pues Jesús sabía desde el principio quienes no creían y quién lo iba a entregar. Y dijo, Por eso os he dicho que nadie puede venir a mí, si el Padre no se lo concede. Desde entonces, muchos discípulos suyos se echaron atrás y no volvieron a ir con él. Entonces Jesús les dijo a los doce, ¿También vosotros queréis marcharos? Simón Pedro le contestó, Señor, ¿a quién vamos a acudir? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo Consagrado de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este tiempo de los hechos de los apóstoles, vivía una gran calma. Y pues ellos salían a predicar y anunciar. ¿Qué anunciaban? A Jesucristo que murió, fue crucificado, murió y resucitó. Y fueron ganando fama. Por eso ahora encontramos a Pedro realizando signos también, como los comenzó a hacer en la puerta hermosa del templo. Ahora un paralítico y una niña que muere. Y entonces acuden a Pedro para decirle, Tabita hacía cosas bellísimas, era de gran cariño de todos y se murió. No, él va, se arrodilla y le da una orden. En nombre de Jesucristo, Tabita, levántate. Y entonces la fama también sigue difundiéndose. No dura mucho la fama porque viene la persecución. Ahora el Evangelio nos está hablando de la doctrina de Jesús. y hay dos categorías en el grupo de personas que siguen a Jesús. Unos discípulos, los cuales en este momento dicen, ese modo de hablar es muy difícil de seguirlo. No, eso no es para nosotros. Y los doce. Son dos instituciones. Los discípulos fueron setenta y dos que iban de dos en dos. Los apóstoles doce. Entonces tenemos como dos comunidades con Jesús a los que les enseña. Los discípulos cuestionan. Los apóstoles confiesan. Y Pedro toma la palabra. Tú eres el Hijo de Dios vivo. Tú tienes palabras de vida eterna. ¿A quién vamos a ir si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Nosotros creemos y sabemos que tú eres el santo consagrado de Dios. Esto se llama una confesión. Nosotros tenemos el concepto de confesión como ir a decir pecados. Pero confesión es también decir, yo creo en Jesucristo. Confesión es lo que Pedro dice acá. Nosotros creemos y sabemos que tú eres el santo consagrado de Dios. Es una confesión. Cuando nosotros estamos en un momento de buena relación con Dios, de pronto nos puede salir una palabra, mi Dios y mi todo. Es una confesión. Dios es todo para mí. O decir, Señor Jesús, yo confío en ti. Todas estas son fórmulas de confesión de Dios o de Jesús, ¿no? Entonces, la invitación hoy es a que hagamos una confesión que salga del corazón, con las palabras del Evangelio o con nuestras propias palabras. Celebramos la fiesta de Santa Catalina de Siena. Una mujer que desde niña se consagró a las cosas de Dios y amor a la Iglesia. Ella contemplaba la pasión. Hay un periodo de la Iglesia en que se toman los estados pontificios y el Papa huye a Avignon, Francia. Sale de Roma para Francia. Y Santa Catalina de Siena es la que le escribe al Papa para que vuelva nuevamente a la sede de Roma. Y el Papa, pues, vuelve nuevamente a la sede de Roma. Es un capítulo de la historia de la Iglesia en la Edad Media, difícil, pero salvada la Iglesia, salvado el Papa. Influencia de Santa Catalina de Siena. Ella es doctora de la Iglesia por la calidad de sus escritos. En la Iglesia hay tres, cuatro doctoras, no más. Santa Teresa de Ávila, Santa Teresita del Niño Jesús, Santa Catalina de Siena. Y de pronto se me olvida el nombre de otra. Pues bueno, todas estas categorías de siervos de Dios, hijos de Dios, santos, mártires, doctores de la Iglesia, doctoras, pues son títulos que la Iglesia reconoce por la virtud y la santidad de ellos. Que el Señor a todos nos dé la gracia de estar siempre dispuestos a confesarlo. Es la base de la vida cristiana, la confesión del Hijo de Dios. Yo creo en Dios Padre, creo en Dios Hijo, creo en el Espíritu Santo. Amén. Haz lo que quieras conmigo, haz lo que quieras conmigo, haz lo que quieras de mí. hoy yo te ofrezco mi vida, hoy yo me rindo ante ti. Te entrego todo lo que soy, todo lo que tengo, todo lo que quiero y todo lo que sueño a ti, Señor Jesús. Te entrego todo lo que soy, todo lo que tengo, todo lo que quiero y todo lo que sueño. a ti, Señor Jesús, te entrego. Hora de hermanos para que nuestro sacrificio unido al sacrificio de Cristo sea agradable a Dios Padre todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la gloria de su nombre, su bien y todas. Recibe, Señor, el sacrificio de salvación que te ofrecemos en la conmemoración de Santa Catalina para que, instruidos por sus enseñanzas, podamos darte gracias con mayor fervor a ti, verdadero Dios. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. En verdad es digno y justo, es nuestro deber y salvación proclamar tu grandeza, Señor, en todo tiempo. Pero principalmente en este tiempo glorioso cuando celebramos a Cristo inmolado como nuestra Pascua. Porque Él no cesa de ofrecerse por nosotros. Ante ti nos defiende con perenne intercesión. Inmolado no vuelve a morir y aunque sacrificado está siempre vivo. Por eso, el mundo entero desborda de alegría con esta abundante fusión de gozo pascual y también las virtudes del cielo y las potestades angélicas cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 Santo Santo, Santo el Señor El cielo y la tierra están llenos de ti Osana, los ángeles cantan Osana, Osana Osana, osana cantemos a Dios Bendito es Cristo que viene en el nombre del Señor Osana, Osana Osana, los ángeles cantan Osana, Osana Osana cantemos a Dios Santo eres en verdad, Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracia lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomad y comed todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz dándote gracia de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo Tomad y bebed todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados haced esto en conmemoración mía este es el sacramento de nuestra fe así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra con el Papa Francisco nuestro obispo Luis José y todos los pastores que cuidan de tu pueblo lleva la superfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro de misericordia de todos nosotros y así como haría la Virgen Madre de Dios los apóstoles San José Santa Catalina y cuanto vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con él y en él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina esñanza nos animamos a decir Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Dios y Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a los apóstoles la paz os dejo mi paz os doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia conforme a tu palabra concédenos la paz y la unidad tú que eres y reinas por los siglos de los siglos la paz del Señor esté siempre con ustedes un saludo de paz para todos cordero de Dios que quita el pecado del mundo el pecado del mundo ten piedad Señor ten piedad de nosotros Señor ten piedad ten piedad Señor ten piedad de nosotros y danos la paz este es Jesucristo el Cordero de Dios el único que quita el pecado del mundo Señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme usted que bueno es el Señor dichoso quien se acoge a él amémonos de corazón no de labios ni de oído para cuando Cristo venga para cuando Cristo venga nos encuentre bien unidos para cuando Cristo venga para cuando Cristo venga nos encuentre bien unidos un mandamiento nuevo estoy que os sabéis unos a otros como yo os he amado como yo os he amado os sabéis también vosotros comunión espiritual Jesús mío creo que estás presente en el santísimo sacramento del altar te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente venes al menos espiritualmente a mi corazón como si ya te hubiese recibido te abrazo y me uno a ti no permitas que jamás me separe de ti amén oremos nos confiera Señor la eternidad la mesa celestial de la cual hemos sido alimentados y que también nutrió la vida temporal de Santa Catalina de Siena por Jesucristo nuestro Señor amén el Señor esté con ustedes la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompaña siempre podemos ir en paz Camino a la ciudad un buen indio una mañana cuando cuando al templo iba a rezar a pasar por desbellar se le iluminó la cara y allí se puso a rezar cuando Juan Diego contó lo que había pasado falta de devoción está el obispo dudó que un niño se ha parrado fiese a la madre de Dios al ser de día ave maría una mañana guarupana descendiendo de los cielos se le apareció a Juan Diego nuestra Virgen mexicana al ser de día ave maría una mañana guarupana descendiendo de los cielos se le apareció a Juan Diego nuestra Virgen mexicana maría hermos a Gracias por ver el video.